¿Pueden todos ver mi pantalla ahora? Vale, hola a todos. Gracias por su paciencia. Del Centro de Política y Economía de los Océanos. Quiero darles la bienvenida a nuestro evento en línea de hoy. Titulado, Peligros en el mar durante la navegación, seguridad frente a protección y dificultades en las Américas. Primero, empecemos. Quiero mostrarles esta diapositiva sobre la herramienta que utilizaremos hoy, llamada Kudo. Esta herramienta ofrecerá en directo y traducciones escritas en la pantalla. Hay instrucciones sobre cómo empezar. Sugerimos que para las personas con un dispositivo móvil, utiliza su dispositivo móvil y escanea el código QR que aparece en la pantalla. Si te falta el código QR, daremos un hipervínculo a esta herramienta en el cuadro de chat. Si no posee un teléfono móvil, marque la casilla de chat. Y te daremos el enlace para llegar a eso, si decide utilizar el enlace. Asegúrate de silenciar el sonido y los equipos de Microsoft mientras escuchas la traducción, para lograrlo. Obedecerá las instrucciones de la página siguiente, para silenciar su sonido. Solo tienes que tocar los tres puntos de la parte superior de la ventana de Microsoft Teams que muestra, más, introduzca sus opciones de sonido. Puedes cambiar el nivel de sonido en los equipos. Si tiene algún problema con el sistema Kudo, escriba un mensaje en nuestro cuadro de chat. Y nos aseguraremos de que un miembro del equipo le envíe un correo electrónico con más detalles sobre cómo empezar. Bien, para explicar qué es COPE. COPE es un grupo digital creado en 2022 por el Nourse East Maritime Institute, una universidad privada de Fairhaven, MA, Estados Unidos. Y COPE pretende ofrecer un y una plataforma digital clara para que diversas personas y grupos colaboren en la resolución de diversos problemas marítimos y oceánicos. El trabajo se realiza a través de grupos de trabajo dirigidos por voluntarios. Y las reuniones tienen lugar en línea. Eliminar los obstáculos a la adhesión. En este evento en línea. Hemos reunido a expertos para que compartan sus conocimientos sobre el papel del desarrollo económico en la paz y la seguridad de la navegación en las Américas, el impacto mundial de los ataques piratas y terroristas en el Mar Rojo y más allá. Comenzaremos con Eric Ardewiki. Quién es el presidente del Instituto Marítimo del Noreste que presenta sobre la paz a través de la prosperidad, establecer la paz y la seguridad mediante el crecimiento financiero, mejorar los negocios marítimos con las zonas locales, y la Organización Espacial Mundial. Eric Ardewiki dirigió el Instituto Marítimo del Noreste desde 1995. Ahora dirige el Registro Marítimo Internacional de Dominica. Ha trabajado en la Reserva de la Guardia Costera de Estados Unidos y la Marina Mercante Estadounidense. En el Instituto Marítimo del Noreste, Eric ha supervisado su crecimiento. Desde un centro de preparación de exámenes hasta una completa escuela de educación y formación marítima que ofrece una buena formación a marineros de todos los niveles, hizo un plan, e hizo posible que NMI fuera la primera escuela marítima privada de Estados Unidos. Y recientemente ha creado la idea y la estructura de NEMO NE Maritime Online, que es el sistema de aprendizaje en línea más detallado a nivel mundial para marineros. Eric, si quieres empezar, gracias, Hanna, y gracias a todos. Así es. Es agradable estar aquí discutiendo uno de mis intereses. Y se trata realmente de la seguridad marítima y el crecimiento económico, especialmente en los puertos. Y lo es. Es algo que, ya sabes, cuando era más joven, y yo estaba muy involucrado en, para volver y discutir esto, especialmente en América, es una gran oportunidad para todos nosotros. En esencia, debatiremos cómo el crecimiento económico contribuye a crear paz y seguridad en la zona. El crecimiento económico crea empleo, disminuye la pobreza y estabiliza las sociedades, haciendo hincapié en el comercio marítimo. El comercio marítimo es muy importante para el comercio mundial y la colaboración local. Siguiente diapositiva, por favor. El aumento de la economía conduce a la paz y la estabilidad. Necesita inversiones en infraestructuras. La educación y la sanidad redundan en la estabilidad social. El comercio desempeña un papel crucial en el fomento de la cooperación regional. Cuando existen acuerdos y asociaciones comerciales, pueden mejorar los beneficios mutuos y la interdependencia entre las naciones de estas regiones. El principal factor de cooperación regional y el crecimiento económico empiezan por los puertos y las rutas marítimas para facilitar el comercio de bienes y servicios. Mejora la conexión y la unidad económica, mejorando las relaciones entre las naciones cercanas. Fomentar la seguridad del grupo. La adhesión al derecho y a los acuerdos internacionales en un marco basado en normas garantiza la competencia leal y respeta la soberanía. Apoya métodos comerciales honestos y claros. Y disminuye la deshonestidad y fomenta la confianza entre los aliados comerciales de la zona. Cuando observamos esto. Vuelvo a un programa en el que estuve muy involucrado en Argelia hacia 2003, en el periodo posterior al 911. Elaboramos un plan de seguridad marítima en una zona peligrosa. Nosotros Acabamos de crear este proyecto para proteger las fronteras marítimas y detener el terrorismo por encima del agua, pero desempeñó un papel en el inicio del proceso de pacificación en A. En un país con una guerra civil muy intensa. Esencialmente, ¿qué ves cuando observas ese programa? Construyó confianza y trabajo en equipo entre antiguos enemigos, lo que fue, lo que fue, bastante difícil conseguir que se sentaran juntos, pero una vez que lo hicimos, empezamos a progresar. Nuestra experiencia en el Instituto Marítimo del Noreste contribuyó a la elaboración de los planes, básicamente componiendo la orden presidencial. Ofrecimos ayuda y materiales para llevar a cabo el plan. Llevamos a cabo el programa en Argelia durante unos cinco años, de la realización a la comprobación de auditorías, y y obtuvo unos resultados impresionantes. Argelia vivió su primera protesta pacífica por la democracia en 2020. Con millones de personas llegando pacíficamente a Argelia sin derramamiento de sangre. Y fue algo realmente genial. Donde millones de personas se reunieron para votar. Y elegir un nuevo líder porque el anterior se hizo demasiado viejo. Los principales resultados se refirieron a la seguridad marítima y a la ayuda al crecimiento económico. Pero trajo calma y estabilidad a esa zona, como nunca antes habíamos presenciado. El proyecto se concentró en 11 puertos. Y en Argelia. Los 11 puertos estaban realmente separados. Y tuvo un impacto en la cultura de los alrededores. Y lo que teníamos que hacer era unir a esas personas y y crear realmente un plan nacional que reconozca la importancia de esas diferencias culturales y y reconocerlos de verdad, pero reconociendo su valor. Para que se reconocieran esas diferencias culturales, pero bien acogidos por otras zonas o regiones. Y te informaré. Se hizo muy popular y Y quedamos encantados con los resultados. Y ahora la de Argelia. Solo si tú, si no has visto Argelia hoy. Es un país encantador, un lugar agradable para ir. Hoy están relacionados con el turismo, lo que no se consideraba hace 20 años. Siguiente diapositiva, por favor. Así que pasamos de Argelia a lo que la administración Obama intentó conseguir. Y logró importantes victorias en la era de 2016. Sí. Esencialmente, los Estados Unidos querían ser, o ser un aliado regional. Con el objetivo de establecer vínculos económicos y garantizar la seguridad en América Central. Los intentos fueron establecer inversiones y ayudar con proyectos para mejorar la economía y hacer frente a las principales razones de la emigración y la inestabilidad en la zona. La iniciativa de 2016 pretendía establecer un plan de apoyo de 1.000 millones de dólares para el crecimiento económico y los esfuerzos en materia de seguridad, con objetivos y distribución de fondos para el crecimiento económico, la reforma policial y las acciones anticorrupción. Siguiente diapositiva, por favor. Los fondos fueron asignados a diferentes sectores. Centrarse en el crecimiento económico, el cambio de las instituciones y la seguridad, abordando al mismo tiempo las principales razones de la violencia y la limitación de oportunidades de las personas cuando hay falta de oportunidades. Y las personas no encuentran trabajo para dar de comer a sus hijos. Enseñan a sus hijos, serás testigo de un aumento significativo de la delincuencia y la violencia. Por lo que es crucial que lo examinemos ahora para ayudar a la gente a salir de la pobreza, para empezar a promover la paz y la prosperidad y el comercio y los negocios regulares. Estos programas se centran en reducir la pobreza mediante la creación de empleo y la educación. Y empezamos a hacer progresos significativos. Cuando examinamos este programa en comparación con anteriores paquetes de ayudas, empezamos a concentrarnos en el crecimiento económico y la creación de instituciones, mientras que los otros paquetes o paquetes anteriores hacían hincapié en el control de drogas y el personal de seguridad, las cosas claras que preocupan a la gente de la zona. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando explique el programa de ayuda al desarrollo en América Central. Durante ese tiempo, nos centramos en promover el comercio, desarrollar la energía, mejorar la educación y crear oportunidades de empleo para los jóvenes. Empezar a aumentar. Ese cambio comenzó con fondos de apoyo económico que ayudaban a la sociedad civil, prevenían la delincuencia y gestionaban los fondos públicos. Es muy importante que cuando ofrezcas asistencia, o su dinero del gobierno, se gestionan correctamente. Creamos un plan para el control mundial de drogas y la aplicación de la ley. Los fondos se destinaron a programas de lucha contra el narcotráfico, aplicación de la ley y derechos humanos, apoyando a la sociedad civil y los derechos humanos, lo que era absolutamente imprescindible. El Departamento de Defensa respaldó la financiación de la lucha contra el narcotráfico y la ayuda a la seguridad, incluida la formación, los métodos de recopilación de información, el equipamiento y el apoyo militar. Dentro. Y va bien. Por supuesto. Por favor, muestre la siguiente diapositiva. Y en el proceso legislativo en Estados Unidos, hubo un cambio en el Senado. Y la Casa sugirió cambios en cómo se divide el dinero y los requisitos en el último paquete de ayuda, se establecieron las normas y las medidas de responsabilidad, reformas para luchar contra la corrupción. Y una vez más volvimos a los derechos humanos como factor clave con efectos anticipados en el futuro, con una mayor seguridad financiera y, y menos estrés migratorio, como si hubieras visto las noticias actuales sobre los Estados Unidos. Utilizan el estrés migratorio como herramienta política. Y no tiene por qué preocuparse si la gente prefiere quedarse en casa. Y están seguros. Y lo están. Están seguros y tienen empleo. Ellos. Prefieren no visitar Estados Unidos. Ellos. Ellos quieren permanecer en sus casas. Así que asegurándonos de que estos países puedan expandir sus economías. Es muy importante. Como válvula de seguridad. Siguiente diapositiva. Por favor. Así que las lecciones aprendidas en las recomendaciones de ese programa eran básicamente sobre la creación de buenos planes para conectar el crecimiento económico con la paz, completa, y paquetes de ayuda justos para diversas áreas. Mostrar la importancia de ser minucioso e integrador. Y paquetes de ayuda justos. Asegurándose de que el dinero se destina tanto a la seguridad como al desarrollo. Con planes de futuro para mejorar esas asociaciones y relaciones que son cruciales para ti. Debatir los problemas y los conocimientos adquiridos y y cómo podemos desarrollar realmente planes exhaustivos dentro de ese sistema estructurado. Tendrá éxito si todo el mundo está de acuerdo. El objetivo también era seguir centrándose en la economía y crear capacidad de forma sostenible en las instituciones. Siguiente diapositiva. Por favor. En resumen, simplemente La idea de crecimiento económico es importante para la paz y la seguridad y la base de todas las economías. Cuando lo consideras. Se basa en el comercio y los negocios marítimos. Y con el comercio marítimo y la colaboración mundial. Será importante para la paz y el éxito. No sólo para los países. Sino para zonas del mundo que realmente necesitan resolver sus diferencias. Las reflexiones finales insisten en la necesidad de seguir invirtiendo en el crecimiento económico. Todos debemos dedicarnos a lograr la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Para ello hay que abordar los principales motivos de desacuerdo. Siempre he dicho que el mar no tiene fronteras. Cuando empiezas a ver cómo el mundo se hace más pequeño. Con el comercio marítimo y los negocios mejorando realmente. Y se está mejorando la capacidad de comerciar por mar. Usted comprende realmente estas áreas. Mientras empezamos a trabajar juntos a escala regional. Dañará. Es crucial resolverlos de verdad. Cuestiones geopolíticas en todo el mundo. Lo haré. Expresaré mi gratitud y nos iremos. Progresaremos. Muchas gracias. Eric. A continuación, veremos Jacob Larsen. Y Jacob Larsen dirige la seguridad marítima en Bemco, el mayor grupo de armadores. Cuenta con más de 2.100 miembros en todo el mundo. Dentro de su equipo, se ocupan de todo lo relacionado con la seguridad marítima, como la ciberseguridad. Jacob empezó su carrera en 1990 en la marina danesa, trabajando para convertirse en navegante y oficial naval que trabajaba en el mar. Y luego garantizó una defensa de la administración. Jacob dejó la marina danesa en 2010 como comandante para trabajar como oficial de seguridad marítima en Bemco. Después de tres años de éxito, Jacob trabajó después para Nordic Tankers, convirtiéndose finalmente en el jefe de SEC. Después se incorporó a Maers Klein para trabajar como responsable de seguridad global en la garantía de calidad marítima. Mientras estaba en Mercipline, Jacob fue elegido. Y fue presidente del grupo de trabajo sobre seguridad de las asociaciones de armadores de la Comunidad Europea, EXA, durante dos mandatos. En 2018, Jacob volvió a Bemco para dirigir el equipo de seguridad marítima. Y más tarde amplió el abanico para incluir cuestiones de seguridad en Estados Unidos y Jacob, dejaré que muestres tu pantalla. Muchas gracias. Hanna, déjame ver si puedo hacer que funcione. Espero que puedas verlo. Intentémoslo. Allá vamos. Sí, un poco sobre el bingo. Es un grupo de personas que poseen barcos. Básicamente armadores. Se registran y se convierten en miembros de bingo. Es como un club y... Y actualmente nuestros miembros... Tienen cerca del 62% de los buques del mundo. Y se puede observar cómo se reparte entre las distintas partes del transporte marítimo y cómo lo tienen los distintos países este año. Nuestro mayor grupo de miembros son los armadores griegos, seguidos de los de Hong Kong, Japón y Singapur. Y desciendes. Reino Unido y Noruega ocupan los puestos 9 y 10. Así es. Así es. Es una gran empresa. Muchas personas a las que representamos. Seguimos las normas establecidas por los grupos. Para que nuestros miembros ofrezcan orientación sobre cuestiones políticas. Y en qué debemos concentrarnos. Y por eso formamos parte de la organización. La afiliación nos controla. Quiero hablar de lo que nos espera en materia de seguridad de los buques. Y para aclararlo. Quiero empezar con un modelo de barco. Básicamente, un barco tiene capacidad cuando la tripulación está a bordo. En cualquier arreglo que estén en la nave. Sus niveles de formación. Procedimientos disponibles. Es la capacidad de realizar una acción. Y si esa capacidad está adaptada a la situación específica de la que se ocupa. Entonces tienes un equilibrio entre. Ya sabes. Presión por un lado y seguridad por otro. La tripulación puede hacer frente a la mayoría de las situaciones. En la mayoría de los casos. La seguridad está garantizada sin ningún problema. Pero pueden surgir problemas cuando se sobrepasan los límites. Cuando los colocas en escenarios donde están. Por ejemplo, manejando algo para lo que no están entrenados. Entonces la seguridad empieza a ser un problema. Y también si el buque no es apto para el uso previsto. Si no está diseñado para condiciones de hielo. Y entra en agua fría. Entonces también te enfrentas a problemas de seguridad y todo lo demás. Así que una vez que empieces a. Sobrecargar la capacidad. Entonces empiezan a aparecer problemas de seguridad. Y esta necesidad también puede surgir de factores externos que escapan al control del armador. Y hoy hablaremos de algunos de estos factores. Primero. El transporte marítimo es sin duda un negocio. Así que nos llevó allí. Y allí a ganar dinero. Y cuanto más dinero puedan ganar. Mejor. Y básicamente son. Ya sabes. Cortado de base. Puede utilizar dos métodos. O ganas más dinero. O reduce sus gastos ahora teniendo en cuenta las estrictas normas de envío. Y también ocasionalmente. Y luego las demandas de los clientes. Sobre todo en el sector de los petróleros. Usted tiene ciertos factores de los que es consciente. Tomar decisiones para la empresa propietaria de la nave. Si hay una. Hay una presión silenciosa para. Por ejemplo. Ahorrar tiempo. Su objetivo suele ser terminar sus tareas más rápidamente. Plantea riesgos de seguridad. Si quieres ahorrar dinero. Tal vez no compras el equipo de seguridad adecuado. O te olvidas de mantener ciertas herramientas. Como grúas u otros objetos. En la nave. Entonces eso plantea problemas de seguridad. Y luego hay otros aspectos relacionados con las personas. Factores como el riesgo de convertirse en tripulación normal y cansada. Por normalización del riesgo me refiero a que si te ignoran. Un peligro por un tiempo. Luego de repente es normal. Y tal vez empieces a hacer otras cosas. Y esta es una conducta humana completamente normal. Y las tripulaciones marítimas tienen que esforzarse mucho para no acostumbrarse a los riesgos. Y permanecer seguro. Ahora. Está claro que el cambio climático está presente. Y en ciertas naciones. Como. Como los Estados Unidos. Hay una discusión. Conoces la causa. No hablaré de eso. Pero lo cierto es que el clima es cada vez más. Y más extremas. Dando lugar a fenómenos meteorológicos extremos como olas muy altas. Fuertes vientos. Vemos casos de tiempo seco. Y ahora. Este verano. Por ejemplo. El canal de Panamá. Luchan por mantener los niveles de agua en las esclusas. Porque el lago Gatún. En Panamá. Tiene menos agua. Así que todos estos artículos. Afectan al transporte marítimo. Y podrías decir. Pero solo tenemos un clima más extremo dos veces al año. Y eso es correcto. Pero en esos dos momentos del año es cuando hay más probabilidades de que se produzcan accidentes en el océano. Tal vez lo sea un barco. Se ve azotada por una sequía repentina que obliga a los barcos a desviarse al sur del cabo. Y a través del estrecho paso de Magallanes. Más tráfico. Más posibilidades de éxito. Y podría ocurrir. Digamos uno cada dos años. Que otro barco se está atascando. Y si uno de estos eventos involucra a un petrólero. Entonces se enfrenta a graves problemas de seguridad y medioambientales. No hay duda de que estos factores. Contribuyen a la seguridad del transporte marítimo. Y, por supuesto. Ya sabes. Meri Kesti en todo el mundo. Esto está marcando una verdadera diferencia. Pero ocurren otras cosas. Y uno de ellos es. Por supuesto. El factor humano. Y actualmente cada vez es más difícil contratar marineros. La tabla de la parte inferior de la página procede del. Los informes de los empleados. O del personal. Como decimos ahora. Que Vinco crea nuevas versiones cada cinco años. Y como puedes ver. Parece haber escasez de funcionarios disponibles. Y la pequeña cantidad extra en las evaluaciones. Pero la realidad es que es. Son los marineros con más educación los que nos faltan. Eso tiene consecuencias. Porque suelen ser los encargados de guiar el trabajo con seguridad en el barco. Así que puede que no lo lleven a cabo ellos mismos. Pero. Pero guían. Y por mantener altos niveles de seguridad. Por lo tanto. Ahora tiene efecto. Con el estrés de los miembros de la tripulación presentes. Es evidente. Es lógico que tengas que explorar tal vez más personas que son capaces. Y listo para navegar. Y que trae consigo. Tal vez ya sabes. Una mano de obra menos cualificada. Mayor diferencia de formación. Y todo lo demás. En conclusión. En conclusión. Los cambios demográficos que observamos con ligeramente menores. Y a menos gente le interesa. Para ver. Y pasar tiempo trabajando en el mar también afecta a la seguridad. El siguiente tema que quiero tratar son los avances tecnológicos. No hay duda. Los avances tecnológicos de los últimos años han mejorado la seguridad. Y creo que la principal razón para mejorar la seguridad es el progreso tecnológico. Eso también significa un poco de riesgo con más. Llegan más herramientas tecnológicas. Una mayor demanda de instrucción. Podrían estar más expuestos a incidentes cibernéticos. Y problemas generales de rendimiento. Que pueden ser difíciles de advertir. Y supervisar a los miembros del equipo internacional. También observamos un cambio hacia una mayor automatización. En el lenguaje de la OMI. Se conocen como buques de superficie autónomos marítimos. Y actualmente se está investigando esta idea. Y donde se están creando normas. Y funciono con cuatro niveles de autonomía y. Y el máximo nivel de autonomía pueden parecer sacados de la ciencia ficción. Sin embargo. Al menos para los barcos que viajan por el océano. Los niveles de autonomía más bajos están cerca. Y observaremos que surte efecto. Esto también conlleva más preocupaciones por la seguridad. No digo que no sean controlables. Pero debemos considerarlo. Y esto se aplica siempre que se plantean nuevas ideas. Nuevas herramientas. Nuevos métodos. Siempre hay un periodo de aprendizaje. Y en algunas áreas. Aún estamos adquiriendo conocimientos. Aunque cabría esperar que lo aprendido se hubiera puesto en práctica. Pero seguimos aprendiendo. Incluso ahora. Cuando se trata de tareas básicas como gobernar un barco. Es increíble como. Cuántas cosas hemos aprendido. Y están pasando por la OMI. Convertir en reglas OMI y reglas OMI. Así que hay muchas más lecciones que aprender. Y con los avances tecnológicos actuales. Especialmente en la digitalización. La seguridad es una grave preocupación que requiere atención. Se trata con seriedad. Otro punto que quiero mencionar es la conexión entre los avances tecnológicos y el cambio climático. En mi opinión. Toda la transición ecológica consiste en intentar convertir los buques mercantes para que emitan menos gases de efecto invernadero. Ahora esto me ha hecho considerar los efectos de usar diferentes combustibles en los barcos. Por ejemplo. Como etanol, amoníaco y similares. Llevamos mucho tiempo transportando amoníaco en los barcos. Es otro cuento. Una vez colocado el amoníaco en la sala de máquinas del barco. Donde también hay gente cerca. El amoníaco es tóxico. Es altamente tóxico. Y hay que ser prudente. Así que si hay un derrame de amoníaco en la sala de máquinas, la tripulación se enfrenta a un riesgo mayor. Ese peligro está ciertamente presente. Ahora siempre cuento con personas altamente cualificadas. Y se está llevando a cabo un trabajo minucioso para garantizar que todas las partes estén incluidas en las nuevas normas y reglamentos que empiezan a aplicarse. Pero como siempre, ¿cuándo? Cuando se produzcan los nuevos acontecimientos, hay una fase de aprendizaje con riesgo de más incidentes. Una vez que las tecnologías y los conceptos se hayan desarrollado un poco. La llegada de esta nueva tecnología y nuevas ideas, diferentes combustibles, todo lo demás, también crea una brecha en la formación y, y la OMI también lo está investigando actualmente, examinando a fondo el convenio STCW. Y esto ocurre en el subcomité de la OMI para el Comité de Seguridad Marítima. El subcomité se denomina elemento humano, formación y vigilancia. Mantener, y yo, y PINCO estamos involucrados en eso. Con eso, voy a esperar en silencio, y expresar gratitud, y volver a ti. Muchas gracias. Tuve algunos problemas técnicos. Volveré a mostrar mi pantalla. Encantado de escucharle. Creía que me presentaba solo. Es maravilloso. Gracias. La siguiente es Cristina Cid. Y Cristina Cid es ahora profesora de Derecho Marítimo en la Universidad del Sur de Dinamarca. Y también es profesora a tiempo parcial de Derecho Marítimo en el Instituto Escandinavo de Derecho Marítimo de la Universidad de Oslo. Dirige la Red Interdisciplinar de Investigación Marítima y Marina Blue Sud en la Universidad del Sur de Dinamarca. Y también forma parte del Comité de la Isla para la Seguridad de las Personas en el Mar. Actualmente, Cristina dirige un grupo de investigación gubernamental sobre el incendio del buque Escundená Bienestar. Hoy Cristina hablará de piratas y ataques terroristas en el Mar Rojo. Y las consecuencias fuera de Europa. Así que, Cristina, cuando estés preparada. Muchas gracias, Hanna. Pensé que si nos vamos. Claro. Presente por primera vez este título. Piratas y atentados terroristas. Y tiene consecuencias fuera de Europa. Y soy un erudito. Y yo soy jurista. Y discutimos por pequeños detalles. Así que pensé, ok, los efectos fuera de Europa son. Poco claras o de. O solo entonces el panorama general. Pero lo que creo que podríamos discutir. Y ahora disfruto. La siguiente diapositiva Hanna muestra lo que vemos aquí. Son problemas en tierra que requieren una solución de Etsy. Examinarán la cuestión de los JUSI y el estudio sobre la privacidad en Somalia. Estos problemas no son como los de seguridad en las Américas. Si comprobamos la lista de ataques piratas de la OMI, por ejemplo, lo que tenemos en las Américas. Afortunadamente, es un robo marítimo. Suele ser carne de cerdo importada o costa cercana. Así, el ambiente es muy distinto en Burundi. Y no tiene los grandes efectos que vemos en el Mar Rojo. Y actualmente en el Golfo. Pero si consideramos la situación con el grupo JUSI y la investigación en Somalia. Confidencialidad. Siguiente diapositiva. Por favor, detengan los ataques JUSI. La mayoría de ustedes lo saben. Todos os centráis en la política marítima y en el dinero. Es probable que hayamos visto el asalto al líder de la galaxia MV en noviembre de 2023. Porque los JUSI aseguraron una amplia publicación. Lo que observamos y lo que aún puede verse en Internet. Es un ataque apoyado por helicópteros que utiliza pequeñas embarcaciones. Y fue un asalto exitoso con una aeronave típica. El buque mercante no tiene protección contra eso. La tripulación seguirá en el buque hasta el 12 de mayo. Parecen tener una comunicación mínima con sus seres queridos. O sus parientes. Eso es todo lo que puedo ver en los informes disponibles públicamente. Así es como empezó. Y si te falta. ¿Cómo van las cosas? La semana pasada. El tutor se ahogó durante un ataque con misiles el 12 de junio. Uno. El equipo se ha ido. Se cree que ha fallecido. Los miembros restantes del equipo fueron retirados. Y llevados de vuelta a su país de origen. Mientras se suceden otros muchos acontecimientos. Siguiente diapositiva. Por favor. Una diapositiva debe ir antes. Si simplemente devuelve uno. Gracias. Si luego examinamos la situación de la piratería en Somalia y algunos casos recientes. No voy a explicar cada una en detalle. Porque no superarán mis 15 minutos. Pero creo. De al menos uno de los ataques comunicados a la base de datos de la OMI. Durante años. No tuvimos ningún ataque con éxito después de que a finales de la década de 2000 se produjera un gran aumento. Así que el 20 de diciembre de 2023. De repente tuvimos otro ataque exitoso. Yo solo señalaría la de diciembre de 2314. 23 de diciembre. Ya que tenemos una tripulación sentada en los barcos durante mucho tiempo. Y solo fui liberado tras la ayuda de los barcos de la marina. Y la tripulación también está traumatizada por estar retenida durante mucho tiempo. También disponemos de información adicional. Riesgo asociado a ser rescatado por la fuerza de buques de la marina. Así que tenemos más posibilidades de ser detenidos. Y entonces nos enfrentamos a riesgos adicionales de ser liberados. Ese peligro es muy auténtico. Y ese peligro vuelve. Y por favor muestre la siguiente diapositiva. Si examinamos los dos escenarios. Y también para aprender algunas cosas generales. ¿Qué se necesita para que esto funcione bien? Si vemos la eficacia positivamente. Cuando eres tú quien lo hace. Necesitamos un estado que no haya triunfado. Ya lo tuvimos en Somalia. Y la situación actual en Somalia que permite esta investigación es intrigante. Y todavía estoy tratando de entenderlo. En la situación HUSI. Los HUSI controlan amplias zonas de Yemen. En función de la información disponible y del solicitante. Más de la mitad de la población de Yemen vive en regiones que los HUSI dicen gobernar. También compartimos otro factor común. Tener objetivos para empezar. Como cuando surgió la piratería somalí. Creía que solo estaba en el verdadero Golfo de Adén. O en el Mar Rojo. Esa persona experimentaría el problema. Pero rápidamente se decantaron por los grandes buques que se dirigían al Océano Índico. Por lo tanto. Objetivos están disponibles. Hay muchos objetivos disponibles. Si amplías tanto tus operaciones. Y luego tenemos las habilidades y la estructura. Y no se sabe. Se dice que Irán apoya a los HUSI. Se apoyan principalmente de forma verbal. Pero no está claro si también han recibido ayuda financiera. O con habilidad. Otros pueden responder a eso. Pero hay capacidad y recursos suficientes para hacerlo posible. Sin embargo. Si comparamos. Y es entonces cuando la ley entra en juego por primera vez. Y eso afecta mucho a la seguridad de los marineros de los barcos. El objetivo de las pirámides somalíes en el pasado. Y parece que sigue siendo cambiar el barco y los marineros por dinero. Para que eso ocurra. ¿Qué pasa? Deben asegurarse de que los compradores sientan que el barco y la tripulación estarán seguros. Pero algo seguro. Y también fuimos testigos en la piratería somalí. Eso. Sí. Tuvimos un pequeño número de muertes. Porque si la tripulación no estaba a salvo. No habría ningún propósito para cambiar realmente el sol. O cambiar el dinero por la tripulación. Entonces podría simplemente enviar un grupo a despejar la zona. Por así decirlo. Cuando observamos a los Husi. No tienen ese objetivo específico. Están ahí para. Dicen. Centrar la atención en Israel. Y el conflicto con los palestinos. Están allí para. El conflicto con los barcos que ayudan a Israel entren en el Mar Rojo. Pero sin oposición. Cuando presenciamos el ataque a los barcos. Puede ser difícil localizar ese límite lógico. Por lo que también se podría demostrar que están allí para causar el caos en la zona. Y demostrar. Tal vez. Y esa es mi propia evaluación. Y también demostrar su capacidad. Y hay que tenerlo en cuenta. Eso hace que sea muy diferente cuando se ve como un grupo. Y desde el punto de vista de la nave. Ya que no hay intención real de mantener a salvo ni a la nave ni a la tripulación. Por otro lado. También tenemos que dejar. Y consideran que no es tanto como lo que han estado haciendo los piratas o malíes. Debes estar allí en el mar. También debe estar en el mar. Si solo quieres disparar drones armados a una nave. Que carece de la capacidad de defenderse. Puedes sentarse. Y hacerlo en la relativa comodidad de tu propia base terrestre. Siguiente diapositiva. Si puedes. Soy un profesional del derecho. Intentaré no explicar los mandatos con demasiado detalle. Pero si consideramos las consecuencias en términos legales. Tenemos. Siempre que se trate de piratería con ánimo de lucro. No solo para uso personal. Sino con fines lucrativos. Tenemos una autoridad fuerte en la Convención del Derecho del Mar. Una autoridad activa que lo demuestra. Le rogamos que colabore en la tarea. Y atrapamos a alguien que creemos que es un pirata. Tenemos un convenio de alcantarillado. Que también podría utilizarse para el terrorismo. Pero también funciona para situaciones relacionadas con la piratería. Tenemos un mandato sólido si los estados están dispuestos a utilizarlos. Y lo han hecho. Si en cambio consideramos los asaltos HUSI. Como se mencionó anteriormente. El objetivo no es lucrativo. No tenemos un mandato específico para esto. El mandato de privacidad en la reunión cercana. Podríamos encontrar problemas en la Convención de Clase. Como nos vendría bien. Pero definitivamente no es un requisito para la piratería. No la proactiva. Recuperar el mandato de piratería. Ahora la Convención de Cloacas apunta al terrorismo. Y explicaré por qué es crucial. Y el camino alrededor es. Es la Convención contra la salida ilegal de la Convención C. Está escrito en un lenguaje que cualquiera puede utilizar sin ser tachado de terrorista. Porque han sido lo suficientemente listos. Los redactores aclaran que queremos evitar que algunos actos sean similares a actos terroristas típicos. Sin embargo. La Convención de las Cloacas de 1988 es una convención que ocurre después de atrapar a alguien. Tenemos un protocolo de 2005 que es más práctico. Pero la mayoría de los estados han aceptado el convenio de alcantarillado. Incluidos los que se han apuntado a este nuevo convenio. Es más lo que tienes que devolver. O emprender acciones legales. Es una convención después de atrapar a alguien. Luego. Cuando lleguemos al terrorismo. Desde que tenía un titular sobre terrorismo. Actualmente no existe un significado global del terrorismo. Por ejemplo. La UE no considera terroristas a los Jutis. Y han estado ocurriendo. Y retirado de la lista estadounidense de organizaciones terroristas. Según sea necesario. Además. Algunas convenciones árabes sobre terrorismo diferencian entre un terrorista y un luchador por la libertad. Así que es difícil examinar un mandato terrorista. Luego tenemos a los Husi que están muy estructurados. Pero todavía no es un país. Y creo que los dirigentes oficiales de Yemen prefieren mantenerlo así. Eso no significa que no puedan atacar siguiendo las reglas de la guerra. Y establecer un escenario en el que pueda protegerse. Pero crea desafíos. Tenemos una mezcla de reglas para la guerra frente a reglas para hacer cumplir las leyes. Y fíjate en la intersección. Y puede que ninguno de ellos sea exactamente adecuado. Siguiente diapositiva. Por favor. Comprobemos las respuestas. Entonces, si consideramos esto desde una perspectiva de seguridad, cuando tengamos algo de dinero según las finanzas, u otras actividades ilegales. ¿Qué actividades podemos realizar en los buques? Bueno, aprendimos mucho a finales de la década de 2000 y principios de 2010. Y tenemos muchas normas establecidas. También vinco liberado contratos para, por ejemplo, se utilizaban guardias armados privados para asegurar los buques. Aprendimos a realizar los ejercicios. Construimos ciudadelas con un mandato muy fuerte. Teníamos una cierta ley internacional, que fit. Y necesitábamos unir fuerzas navales en la región. Y ellos, parte de la Fuerza Especial 159. Tuvo una exitosa misión contra la piratería con varios participantes. Entonces, aplicando eso ahora, considerando los asaltos HUSI, puedes estar más atento. Pero como buque mercante, no puede. Protégete del ataque de los esquifes con apoyo de helicópteros. Y no estás siendo realista. Contraataques de drones o misiles. Eso es. Eso no es factible. Puedes. Puedes tener una mejor vista. O puedes tomar otro camino, que es lo que han estado haciendo muchos barcos. Ahora hemos recibido respuestas de la Marina. En primer lugar, las fuerzas militares juntas ya tenían un equipo en la zona. Por ejemplo, guardias de seguridad privados. Nos enseñaron a reforzar la nave. Aprendimos a realizar ejercicios, construimos fortalezas. Y porque teníamos un mandato muy fuerte, teníamos un derecho internacional que encajaba. Y tuvimos que unir las fuerzas navales en la región y ellos, dentro de la fuerza de tarea. 159 personas llevaron a cabo con éxito una misión contra la piratería. Un grupo de personas dispuestas a ayudar, al que contribuyen muchos individuos diferentes. Ahora, si examinamos los asaltos, huh, sí, bueno, puedes tener mejor reloj, pero no puedes. Como buque mercante, protéjase del ataque con helicópteros y pequeñas embarcaciones. Y no puedes protegerte eficazmente de los ataques de drones o misiles. Eso no es posible. Tú puedes. Se puede vigilar más de cerca o tomar un camino diferente, lo que han estado haciendo muchos barcos. Ya hemos recibido respuestas de la Marina. Inicialmente, el mérito y las fuerzas juntas ya tenían un equipo en la región. Una vez más, un grupo de países dispuestos a trabajar juntos, el equipo 153 encargado de supervisar el Brexit, que se centró en la seguridad y la protección en el Mar Rojo, no el objetivo de los HUSI. Y la cuestión era que los HUSI, debido a su estatus legal poco claro, no acabamos de encajar en ese hogar. Por lo que también tenemos. Y poco después llegamos a una resolución humana hace unos meses. Entonces, tuvimos una operación liderada por Estados Unidos llamada Prosperidad Guardián bajo la Fuerza de Tarea 153. Pero en realidad funcionaba simultáneamente. Ahora bien, si estamos tomando. Si resumimos los puntos clave. Parece que en algunas zonas se está dispuesto a establecer esta reacción local. Pero también es contra actores que todo el mundo está de acuerdo en que no les gustan ahora mismo. O al menos todos los de la Alianza. Que están preparados. Tenemos a los pirús somalíes que no tenían a nadie que los apoyara vocalmente. No es que no se deba. Pero también tenemos a los HUSI, que controlan el gobierno formal en Yemen. Está encantado de recibir ayuda. Así que tenemos flexibilidad en lo que se puede hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Volvamos a la introducción. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos eliminar. En mi opinión, estos son temas de tierra que acaban en la playa. El problema HUSI. Los buques mercantes no pueden estar totalmente equipados. Al menos no sin grandes gastos y muchas normas nuevas para resolver realmente este problema. De eso debe ocuparse la marina. O se debe tratar sobre el terreno. Así que cuando vemos cómo esto aparece en América. En América. Las lecciones aquí son. Si la tierra está segura. Lin ve bastante seguro. Así que una vez que está bien organizado, se convierte en un gran problema. Entonces también se convierte en un problema difícil de resolver. Así que vamos. Reparemos esto en. En tierra firme está la lección a partir de aquí. Gracias por escuchar. Bien. Muchas gracias. Cristina. A continuación, vamos a Elizabeth Laurie. Y Elizabeth Laurie se encarga ahora del programa marítimo. Gracias. Y el programa de seguridad portuaria CICTE, con 23 años de experiencia en el OAS. El programa de seguridad para representantes de OAS member states. Developing training content, best practices, and simulations related to port security. And implementing efforts related to supply chain security of OAS member states. Elizabeth has led important initiatives, such as the development of national maritime security strategies for Guatemala and each of the seven eastern Caribbean countries and their regional maritime security strategy. Operational port assessment, in addition to leading the implementation of several comprehensive security related capacity assessments at both the national and port levels. National level workshops on maritime security drills and exercises. And facilitation of regional workshops and roundtables with authorities responsible for maritime security. Within the general secretary of the OAS, Elizabeth has held a variety of managerial positions, primarily focused on promoting efficiency within the organization. Elizabeth holds a BA degree in public accounting, with specialties in both forensic accounting and financial analysis, and is a certified public accountant. Elizabeth, over to you. Thank you. Can you hear me well? Yes. Okay. Thank you, Hannah. And thank you, Javier Franco. And thank you, Cope, for the invitation. And at this point, I'm going to switch to Spanish for our Spanish audience. So, muy buenos días a todos. Permítanme comenzar agradeciendo a Hannah Darwin, a Javier Franco, por la invitación a este webinario, al Centro de Política y Economía Oceánica, por la oportunidad de ofrecer breves comentarios sobre las estrategias nacionales de protección marítima y resaltar el trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo en relación con este tema. Como dijo el secretario general de la ONU, Gutiérrez, el terrorismo es como un virus. No respeta las fronteras nacionales, afecta a todas las naciones y solo puede derrotarse colectivamente. Por eso, debemos aprovechar el poder del multilateralismo para encontrar soluciones prácticas. Next slide, please. Next, please. Antes de comenzar, por favor, permítanme dar una breve introducción de quién es la Organización de Estados Americanos, conocido como la OEA, por sus siglas, para aquellos que pueden no estar familiarizados con nosotros. La OEA es la organización regional más antigua del mundo, con 33 estados miembros activos y 72 observadores permanentes. Sirve como el principal foro político en el hemisferio occidental, cuyo trabajo se centra en cuatro pilares, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible. Next slide, please. Como parte del Pilar de Seguridad de la OEA, el Comité Interamericano contra el Terrorismo sirve como el principal foro multilateral del hemisferio para promover y desarrollar la cooperación, coordinación y el diálogo entre los estados miembros para prevenir y combatir el terrorismo. Durante los últimos 20 años, nos hemos comprometido a responder a las preocupaciones de seguridad de nuestros estados miembros desde una perspectiva multidimensional. Es decir, trabajamos para abordar la amenaza del terrorismo en la región desde un enfoque estratégico y práctico. Para ello, trabajamos en una amplia gama de áreas programadas. Sección de ciberseguridad, sección de gestión coordenada de frontera, incluido terrestre, aérea y marítima, sección de desarme y no proliferación de armas de destrucción masivas y la sección de prevención del terrorismo. Con esto, solo quería dar un pequeño resumen de quiénes somos antes de comenzar sobre el tema que nos trae el día de hoy aquí. Por los próximos minutos, me gustaría compartir nuestra perspectiva sobre los desafíos de la región y cómo, así como las oportunidades para fortalecer la protección marítima. Next slide, please. La infraestructura marítima desempeña un papel crucial en la construcción de una economía global interconectada, facilitando el 90% del movimiento de mercancías dentro de la región, incluyendo el flujo de bienes esenciales como lo son alimentos, medicamentos y energía, entre otros. Su papel es fundamental en la vida cotidiana de las personas, ya que proporciona acceso a recursos naturales, genera empleo, impulsa el turismo y la recreación y apoya a la seguridad y la defensa nacional. Es decir, el sector marítimo y el desarrollo económico están estrechamente relacionados. Next slide, please. Como vemos, en este sector intervienen varios actores, por lo cual puede ser bastante complejo. Y para el propósito de esta presentación, me gustaría abordar los desafíos que enfrenta el sector desde tres perspectivas. Podemos hablar de los desafíos regularmente relacionados al sector y que, de cierta manera, estamos un poco acostumbrados a escuchar de ellos en la noticia, cuando estamos hablando de contrabando de estupepacientes, contrabando de armas, tráfico de personas, ciberseguridad, pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Pero también, si lo vemos desde la perspectiva de que el sector marítimo es un eslabón fundamental de la cadena de suministro, entonces también enfrenta otro desafío, el cual podemos mencionar que es mantener el equilibrio entre el comercio y la protección. Y ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva de que las instalaciones portuarias son infraestructuras críticas de un país, entonces ya estamos hablando de desafíos muy serios, ya que un incidente o un ataque a un puerto puede desestabilizar significativamente la economía de un país. Next slide, please. Así que, esto nos pone a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar estas amenazas o qué herramientas tenemos en nuestras manos que nos pueda ayudar, primero, a encontrar un enfoque estratégico nacional entregado para proteger el dominio marítimo y también para lograr una mayor colaboración y coordinación a nivel nacional y regional, con relación a los desafíos de la protección marítima? Next slide. Thank you. En nuestra experiencia, existe una herramienta útil que hemos identificado es el desarrollo de estrategias de protección marítima. Estamos hablando de un marco de política de alto nivel con la visión de proteger el dominio marítimo del Estado. el cual puede adaptarse fácilmente a amenazas emergentes y en evolución. ¿Y por qué una estrategia? Next slide. ¿Por qué una estrategia? Bueno, porque una estrategia es la respuesta a los riesgos nacionales de protección marítima, la cual debe ser multifacética, coherente e integrada. También porque es necesario una respuesta integral, tanto del gobierno como de la industria. También porque es necesario que los diversos interesados se reúnan, colaboren, integren y comparten información. Y creo que lo más importante es que ningún departamento, ministerio, organismo, institución puede mitigar estos riesgos solo. Esto es un trabajo en equipo. Next slide, please. ¿Y qué otros beneficios podemos conseguir dentro de una estrategia? Bueno, uno es establecer, establece claramente las responsabilidades de protección marítima de las agencias gubernamentales y otras partes interesadas. Durante el desarrollo de una estrategia nos permite identificar la duplicidad o brechas que existen en las responsabilidades. Otro beneficio es que facilita la cooperación en la identificación y el logro de un conjunto de objetivos nacionales. Es decir, a través de la estrategia se identifican amenazas nacionales y lo más importante, que estas amenazas se identifican con las perspectivas de las diferentes instituciones que tienen responsabilidad marítima. Coordina enfoque para recolección y análisis de inteligencia y la evaluación y mitigación del riesgo. Nos permite estandarizar las metodologías para analizar este tipo, analizar y recolecer la información. Así que una metodología estándar a nivel de instituciones. Optimiza y planifica las inversiones en mejora de protección en un solo plan multianual de varias agencias. Es decir, nos permite tener un presupuesto nacional más eficiente. Y bueno, y crea un marco nacional que puede adaptarse fácilmente a las amenazas emergentes y en evolución. Es decir, una estrategia es un documento vivo, lo cual nosotros recomendamos que sea analizado cada cinco años, ya que, bueno, como sabemos, las amenazas son emergentes y van a evolucionar todo el tiempo. Así que, en otras palabras, la estrategia ayuda a las instituciones públicas y privadas con responsabilidad marítima a identificar y analizar conjuntamente las amenazas marítimas nacionales desde diferentes perspectivas. Durante el desarrollo de cualquier estrategia marítima, se puede crear un espacio de discusión que permite la colaboración y cooperación interinstitucional y fomenta el intercambio de información de manera oportuna. Como mencionó Hanna al principio de introducción, SICTE ha facilitado el desarrollo de ocho estrategias de protección marítima nacionales, una en Guatemala y siete estrategias de protección marítima nacional, las cuales conforman la estrategia de protección marítima regional del Caribe Oriental. Las mismas son las primeras estrategias desarrolladas en la región, aparte de Estados Unidos y Canadá. En nuestra experiencia, hemos logrado la participación activa de 17 instituciones, incluyo sector público y privado, durante el desarrollo de una estrategia. Next slide, please. En conclusión, y para ser consciente del tiempo, es importante tener un enfoque integral de gobierno y de la industria para proteger el dominio marítimo y las fronteras de los estados. Es importante promover la colaboración, coordinación y el intercambio de información a nivel regional y nacional. Next slide. Next slide, please. Y siempre me gusta terminar con un pensamiento. El dominio marítimo interconectado representa nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Y tenemos que estar preparados para enfrentar estos desafíos y mitigar los riesgos, los cuales afectan no solo a un país, sino también a los países vecinos de la región. Agradezco a Coop y espero que este sea el inicio de futuras colaboraciones. Y para terminar, diré que a lo largo de los años hemos aprendido muchas lecciones valiosas, pero quizás una de las más importantes es que debemos seguir alejándonos de ser una sociedad reactiva y sentar mayor atención en los esfuerzos preventivos. Es decir, debemos enfrentarnos a fortalecer capacidades para proteger la infraestructura crítica de nuestras regiones, aumentar una mayor preparación y resiliencia entre nuestras comunidades e incrementar el intercambio de información operativa nacional e internacional. Muchísimas gracias y quedé atento a cualquier consulta o pregunta. Gracias. Thank you. Thank you, Han. Thank you so much, Lisbeth. Now we move on to Mauricio Ochoa. So Mauricio Ochoa is a Merchant Navy officer who graduated from the Alamorant Padilla Navy School in Cartagena, Colombia with a high captain course. Mauricio is a professional in administration with several significant courses including managerial and financial management, commercial international logistics, leadership for productivity, modeling and simulation of operations, port operations with Trainmar, Valencia port, UNCTAD, APEC in Antwerp, and more. Mauricio is an expert in deck and marine pollution specialties. He has worked as a deck officer aboard merchant ships on different routes around the world, serving as third, second, and chief mate. Mauricio has also spent more than 20 years working in port operations management in the Colombian ports of Cartagena, Barranquilla, and Santa Marta. Mauricio, whenever you're ready. Okay. Thank you, Hannah. And thanks to all to permit me to share my experience and some things about the technical issues for increased security in the Caribbean. My presentation is in Spanish show, so excuse me, it's most comfortable to me and I expect that you understand everything that I want to share to you. Okay. Thank you, Hannah. Next slide, please. Next. Okay. In Spanish again. Antes de hablar del tema de seguridad, en español debemos hacer una diferenciación entre lo que es la seguridad de las personas y la seguridad de la navegación y lo que es la seguridad en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y otros delitos asociados a la navegación. Entonces, digamos que para iniciar diferenciamos bien lo que es el safety que está regulado en el mundo y en el negocio marítimo por varias regulaciones internacionales como el SOLAS, que protege la biomana en el mar. Está con RECS, que regula las normas de navegación, las reglas de camino para evitar y prevenir las colisiones en el mar, que es uno de los riesgos más altos que hay en la navegación. Está el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, que trata sobre la correcta estiva y navegación y carga de los barcos para evitar que tengan tragedias propias con su carga. Están las normas de titulación y guardia de gente de mar, que básicamente regula, formaliza, que los marinos sean tripulantes expertos en navegación para que puedan salir a navegar alrededor de todo el mundo, todos bajo un mismo estándar, bajo un mismo idioma y la misma preparación técnica para evitar que pueda haber también problemas en el mar. Entonces, estos safety, en el webinar lo vamos a concentrar un poquito más en el tema de security, que es la segunda parte, que está más relacionada con lo que es el tráfico de armas y estupefacientes, lo dijo Luis, por ahí lo mencionó en la anterior presentación, contaminación de la carga, obviamente, y los contenedores, un ejemplo especial, digamos, con el tema de contenedores, la navegación en aguas restringidas, un tema de riesgos de seguridad importante, tráfico de inmigrantes, y ya se mencionó anteriormente, saqueo de recursos marítimos y la protección de infraestructuras del medio ambiente marítimo, como son gasoductos, calos submarinos y parques eólicos. Next, por favor. Entonces, digamos que en lo que puedo transmitirles de la experiencia también de mi vida a bordo y lo que he tenido durante esta etapa de más de 20 años en el tema de la operación de la gerencia de terminales portuarios, siempre está el tema de la seguridad de la nave asociado al tema de eficiencia. Siempre se habla de eficiencia de los terminales y los puertos tienen que ser eficientes, pero nada sirve a la eficiencia si no hay medidas de prevención de contaminación. Lamentablemente, en Colombia, y en nuestro caso personal, es lo que quiero exponerles, tenemos una condición de manejo o de existencia del narcotráfico en nuestra sociedad y de hace muchos años que nos han hecho ser muy creativos en prevenir todo tipo de contaminación de los puertos y ser muy estrictos en temas de regulación. Entonces, nos hemos convertido como una potencia también en el tema de regulación y en el tema de control. Todos los controles que existen en el tema de antinarcóticos no son solamente basados en la policía antinarcóticos, sino que todo inicia desde cuando las autoridades portuarias y a lo que se refiere este slide, deben manejar como información. Es decir, hoy día el tema es de información. Todos sabemos que ya estamos en un mundo donde la información, el GPS, el tiempo real, la información en línea, la información compartida entre autoridades y entre puertos, todo eso al final crea un sistema para que cuando el barco llegue la autoridad portuaria deba recibir previamente el arribo de una nave con 96 horas de anticipación en ningún motivo menores a 24 horas. La información se digita en un sistema, el usuario, la agencia marítima, que es un actor importante aquí en toda esta cadena. No sé si lo tenemos muy claro en que el agente marítimo representa el marco en un puerto. Ingresa toda esta información y las autoridades obviamente empiezan a mirar, inician a mirar qué condiciones de riesgo puede presentar ese sanario. Esa información de arribo debe presentarse con declaración general del marco, pasajeros, lista de tripulantes, declaraciones de seguridad, declaraciones de provisiones, de carga, mercancías peligrosas y últimos 10 puertos tocadas por la nave. Esto es importante para definir un perfil de seguridad y con base en ese perfil la autoridad acepta y espera ese bloque. Creo que se ha mudado. que se ha mudado. Así que se ha mudado. en el anuncio y ahora estamos en el sarpe nuevamente la autoridad portuaria regula verifica válida controla ese barco hacia dónde va y de la misma forma lo transmite hacia los siguientes puertos donde va a navegar la nada esto también tiene una regulación porque aquí en colombia particularmente previo al sarte de una nave hay unas inspecciones antinarcóticos que deben cumplirse para asegurar que el barco va limpio y va sin ninguna contaminación entonces hay otras medidas que acompañan también el sarpe del barco como barco como el tema del acompañamiento de la costa seguramente guarda costas de la región y el tema de vigilancia de tráfico marítimo que es importantísimo también hoy día ya está muy modernizados en vías fluviales está ya muy modernizado el tema de también el control de tráfico marítimo entonces no hay una embarcación que no no navegue en un estuario y una vía fluvial en una zona protegida sin el control de radares y de una estación de tráfico marítimo y portuario acompañada de guarda costas y antinarcóticos entonces digamos que son protocolos que al final pero tienen que cuando el barco llega a un puerto o saca de un puerto vaya bajo las condiciones de seguridad por la parte más de solo ¿Cuál es el sonido, Mauro? ¿Sólo, Ana, por favor? Ok. Lo más importante de la seguridad marítima en esta región del Caribe es que no haya contaminación del barco. En mi experiencia, a bordo de los barcos, los barcos son contaminados relativamente, oye, con cierta facilidad siempre cuando la tripulación, en el dado caso, permita que eso suceda. Por lo tanto, los tráficos que van hacia Europa y hacia Norteamérica son los más sensibles y necesitan mucha custodia. Los barcos son contaminados en su cubierta, en su maquinaria, en su ciudadela o en sus cuartos de máquinas. Y es muy importante que la tripulación, especialmente el capitán, sea responsable de adelantar inspecciones con su tripulación y prevenir o encontrar y reportar cualquier narcótico, cualquier contaminación extraña que tenga a bordo. Lo viví a bordo muchas veces llegando a Houston, a New Orleans, al entrar en aguas internacionales, teníamos que hacer una inspección y reportarle a COSGAR la inspección. Muchas veces fuimos abordados por la COSGAR y hacían las inspecciones a bordo. En varios casos, inclusive, tuvimos casos positivos de haber encontrado contaminaciones a bordo que tuvimos que encontrar, custodiar y luego entregar a la COSGAR allá en el puerto de Estilo. Entonces, es muy importante la tripulación y es muy importante que la compañía y que el ISM CODE acompañen al capitán desde tierra para que pueda cumplir esta misión segura de navegación. Next. Un capítulo un poco especial es el container, contenedor, hoy en día es el medio de transporte más vulnerable por sus estructuras físicas, tiene túneles, tiene láminas, tiene partes que pueden ser vulneradas en su estructura, no solamente en su interior con la carga, sino también en toda su conformación, en su frame, en su esqueleto. La forma de controlarlo es con inspecciones de rayos X en los terminales, en los puertos, en control de los náuticos y el contenido de la carga de contaminación interna con los sellos y los precintos de seguridad. Aunque este es un tema que puede ser muy vulnerable porque hay miles de modelos de sellos que se usan, unos más seguros que otros. Al final la trazabilidad digamos que es sobre un número XYZ12345 y un sello de una calidad puede tener ese número, pero puede ser gemeliado con el mismo número con un sello de distinta calidad que cuesta 5 centavos. Entonces al final la trazabilidad es sobre un número, no sobre un sello, y eso hace que pueda ser vulnerable un cambio de sello y pase inadvertido para las autoridades. Entonces el tema es contaminación del contenedor, que también sucede a bordo, en navegación suceden las contaminaciones o suceden tripulaciones que facilitan este tipo de cosas, como ocurrió hace unos meses en un barco carguero que cargaba ganado hacia Líbano, salió de aquí de Colombia y en aguas internacionales la fue contaminada. Afortunadamente la autoridad ya tenía conocimiento de que eso puede suceder y fue capturado en 4.5 toneladas de alcaloide en ese momento. Next, Ana, por favor. Los barcos llegan a terminales portuarios, ya lo habíamos comentado, entonces allí las propias terminales portuarias tienen que tener un esquema de seguridad de alto nivel, circuitos cerrados de televisión, iluminación, comunicación con autoridades, la interfaz que se hace con los barcos para que ambas partes, tanto barco como puertos, estén en la misma condición de seguridad y haya un protocolo que proteja y que blinde la estadía de ese barco durante ese terminal. Entonces hay responsabilidad también de los armadores y de los puertos y de las líneas navieras llegar a puertos seguros y ofrecer protecciones seguras para los barcos. Next. Importante, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la navegación en aguas restringidas, muy importante porque ya hemos visto lo que pasó con la motonave Dalí aquí en Baltimore, aunque es una navegación segura en un canal seguro, pero siempre en espacios restringidos, a hablar riesgo de una pérdida del gobierno o una colisión con otro barco que vaya navegando también sobre el mismo canal. Entonces este riesgo siempre está latente, nuevamente, tripulaciones entrenadas, guardias de mar, radares, uso de pilotos prácticos y el mejor mantenimiento a las máquinas de los barcos para que no pueda suceder alguna pérdida de gobierno. El encallamiento, igual, puede suceder por fuertes condiciones climáticas que en un momento dado saquen al barco del canal navegable y lo lleven hacia una zona poco profunda y se produzca allí un encallamiento. O simplemente que el canal de navegación no esté bien mantenido y mientras no esté bien mantenido, hay muy poca profundidad o cambia con mucha facilidad y el calado de los barcos es mayor y puede presentarse un riesgo de encallamiento en los canales de navegación. Entonces allí las ecosondas y los sistemas de navegación en posicionamiento real son muy importantes, muy válidos para prevenir este tipo de riesgos en aguas restringidas. Next. Y el siguiente, digamos que ya van a estar terminando, es el tema del tráfico de inmigrantes. También ya se mencionó en las presentaciones anteriores. El tráfico de inmigrantes se estima aquí en Latinoamérica y especialmente en el paso entre Colombia y Panamá, que asciende a unas 500 mil personas en el año, ya ha aumentado un 90% en los últimos dos años. Las tarifas parten desde los 700 hacia los 2.500 dólares que están cobrando los coyotes, como se llama aquí en la región, para transportar a esas personas, bien sea por vía terrestre o por vía marítima hacia el otro lado del tapón de la arena. Entonces allí tenemos un tráfico también importante. Esta mañana escuchaba también en noticias, por ejemplo, que la Guardia Costera, en la Florida, capturó un barco que iba con 120 ciudadanos haitianos, que duraron 7 días en navegación y bueno, finalmente llegaron a costas americanas. Pero son 120 haitianos, 87 hombres, 30 mujeres, 3 niños, que estuvieron en el mar durante 7 días buscando llegar a aguas americanas. Entonces esta es también una problemática que se presenta Haití, Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela, y que siempre está rondando por acá en la región, con ese sueño americano de todas esas comunidades, de querer subir y llegar a alcanzar los Estados Unidos. Este es el panorama que hay en el tema de inmigrantes y es un riesgo que definitivamente corren los barcos al encontrarse con esas naves o a llegar a tener colisones a bordo que no deberían estar allí. ¿Ok? Next, Hannah. Este es nuestro último slide. Espero pues que haya sido clara, compartida estas experiencias que son más experiencias de vida y experiencias reales, técnicas, de lo que sucede en el mar y mientras los barcos están en navegación. Muchas gracias a todos. Quiero también igualmente atento a cualquier inquietud. Adelante y a la otra. Gracias a todos, Mauricio. Y ahora vamos a Javier Franco. Y antes de dar un introducción, quiero agradecer a Javier por hacer un programa para hacer un nuevo grupo de personas. Javier Franco es un partner de Franco y Abogados y es un presidente de la Colombian MLA. He es un titular member de la Comité Maritime Internacional, el CMI, y un miembro de la CMI's International Working Group on Lex Maritimor. He es un miembro de la grupo de expertos appointed por la Nación Maritime Authority en Colombia para preparar la primera versión de la Maritim Código. Javier ha escrito varios artículos within the ambit de la transportación y maritimía law y ha escrito un libro publicado en 2014 entitled Legal Aspects of Logistics and Logistics Service Contracts. He also edited the book Perspectives of Maritime Law and Logistics, published in 2023. Javier is also a lecturer on maritime transportation law at Externado University, where he serves as the university's director of the Observatory of Logistics and Supply Chain. So Javier, whenever you're ready. Thank you very much, Hannah, and thank you all the, you know, thanks, everything, sorry, to all the team of the COPE, Eric, and everyone has been, you know, so collaborative. So thank you again for this. And, well, now I'm going to switch to Spanish and we're going to start our presentation. So, nuestra presentación el día de hoy es sobre buenas prácticas, contratos y optimización de la seguridad marítima. Y vamos entonces a conversar sobre este tema un poco. Si me ayudas, Hannah, next, please. Tenemos algunos temas incluidos. Primero, cuáles son las amenazas que estamos, digamos, como experimentando, y particularmente cuáles de ellas tenemos, digamos, muy vivas en la región. Segundo, pues vamos a hablar un poquito de aquella que lamentablemente en Colombia, digamos, nos ha tocado vivir por razones históricas y, bueno, trataremos un poco de darle la vuelta al tema del narcotráfico sin entrar en muchos detalles técnicos porque ya Mauricio de alguna manera lo revisó. Tercero, miraremos un poco cuál es la respuesta, digamos, tradicional que ha tenido el sector marítimo y, bueno, cuáles han sido como un poco los avances que se han presentado desde esa perspectiva. Cuarto, hablaremos un poco de las oportunidades de mejora, es decir, miraremos en general qué se puede hacer, cuáles son, digamos, como esos escenarios en los que nosotros estamos viendo la posibilidad de algún tipo de mejora o improvement, ¿cierto?, de cómo sacar adelante el tema. Quinto, quisiera hacer una reflexión como abogado. Los abogados siempre estamos muy tentados a solucionar todo con normas, pero la realidad es que, digamos, tenemos, digamos, una situación en donde realmente hay que pensar qué es mejor, si regular o, digamos, ser unas buenas prácticas. Y sexto, haré unas conclusiones, digamos, muy rápidas sobre el tema. Next, Ana, please. Así que, bueno, dicho lo anterior, vamos a mirar un poquito, digamos, simplemente para recapitular, hemos hablado mucho de ello en la mañana, también con Cristina y también por parte de Jacob. La verdad es que, pues, digamos, en la región tenemos, pues, muchas dificultades con polizones, con tráfico de personas, con tráfico de armas, contrabando, terrorismo, digamos, hasta cierto punto. Pero lo cierto es que quizá, digamos, el centro de la discusión desde el punto de vista de las amenazas, particularmente en el Caribe, diría yo, es el tema del narcotráfico. Esto, sin duda, es un flagelo que históricamente nos ha perseguido y que, de alguna manera, pues, aunque en Colombia hemos sufrido mucho con ello, pues, lamentablemente, digamos, hemos continuado con esa lucha, o más bien, afortunadamente, hemos podido continuar con esa lucha justamente para tratar de avanzar en cómo se le hace frente a este flagelo. Quizá lo bueno de esta situación es que esto ha dejado una gran experiencia en el país para tratar de mirar, digamos, cómo capitalizar esa experiencia ahora que este es un fenómeno que podríamos decir es fundamentalmente regional, ¿no? Es decir, siempre ha sido un fenómeno, y Cristina decía hace unos minutos, que todos estos son problemas que van de la tierra al mar, y un poco eso, digamos, siempre ha pasado con el narcotráfico, razones geopolíticas, digamos, que han afectado para que, de alguna manera, nuestro país haya estado en el centro de la discusión en relación con esta situación, pero lo cierto es que, como decía ahorita, quizá lo bueno que puede dejar, digamos, este tema es fundamentalmente que al final del día se ha podido, digamos, como avanzar desde el punto de vista de las estrategias de lucha contra el narcotráfico. Next, Hannah, please. Aquí simplemente quise traer algunos, digamos, noticias de prensa en relación con situaciones, digamos, que constituyen amenazas en el sector marítimo en general, pero que de alguna manera, digamos, pues podrían tener en algún momento un impacto en la región de las Américas. Fundamentalmente tenemos la posibilidad de un ataque, o más bien la noticia reciente de un ataque con misiles, digamos, que hemos visto ya incluso varios casos, cuando no son misiles, son drones, y ya también, digamos, nos comentaban sobre esta situación. Ha habido incluso ahorita con los ataques estos de los Jutíes en el Mar Rojo, pues hay toda una situación muy compleja que de alguna manera se le está haciendo frente con estas task force y con estas, digamos, como uniones de armadas y de países tratando de solucionar un poco el tema, pero lo cierto es que sigue habiendo una gran, digamos, una situación muy compleja en relación con estos eventos de seguridad, digamos, que aún se siguen presentando en muchos casos. El tema de los piratas, lo veíamos también con Cristina, sigue siendo, digamos, que un tema complejo, el tema de los piratas a nivel mundial. Mucha gente piensa en los piratas y se imagina las películas de los piratas del Caribe, evidentemente ya no estamos allí, pero lo cierto es que, digamos, sigue siendo un flagelo que afecta mucho la navegación, particularmente en ciertas zonas del mundo. Sin embargo, no estamos exentos de que algo así, por ejemplo, en el futuro, digamos, pueda llegar a pasar en las Américas. Y por otra parte, pues tenemos incidentes, digamos, de seguridad, pero viéndolos sobre todo desde la perspectiva de la seguridad en la navegación, como la reciente caída del puente de Baltimore como consecuencia de este fenómeno de, digamos, colisión, diríamos en español, addition, en inglés, pues que está en discusión qué fue lo que pasó y si efectivamente, digamos, tuvo alguna responsabilidad, entre comillas, el buque. Es algo que evidentemente está bajo estudio y que probablemente no se sepa sino hasta cuando concluyan, digamos, los análisis que se están realizando. Sigamos. Next, please, Ana. Aquí simplemente quería como andar un poco en una idea y es la creatividad al servicio un poco de lo negativo. Es decir, lamentablemente, muchas veces, digamos, se hacen o se, digamos, por parte de las personas que están, digamos, que intentando cometer este tipo de delitos, se piensa cada vez en cómo ser más creativos, ¿no? Es decir, de alguna manera se piensa en tratar de ver cómo violar la ley, cómo desconocer, digamos, las normas. Y fíjense, ahí tenemos en pantalla justamente el caso de los famosos torpedos o parásitos, como se les llama también. Este ha sido, digamos, que una técnica muy utilizada por quienes, digamos, han intentado o intentan, digamos, comúnmente desconocer la normativa y utilizar sobre todo los vehículos legales porque, digamos, hay toda una, todo un tema del narcotráfico ligado a las lanchas y estas go-fast, estas lanchas que muchas veces se utilizan por los, y también submarinos utilizados por los delincuentes, pero aquí, digamos, que nos interesa sobre todo el narcotráfico asociado a la actividad legal comercial, es decir, cómo se involucra la actividad comercial legal para, de una u otra forma, digamos, tratar de esconder la droga, ¿no? Y pues allí se utilizan mucho lo que en Colombia llamamos las tulas, las maletas, ¿no?, que tratan de subir muchas veces a bordo y también está esta técnica, por ejemplo, de las, de las, de los parásitos que lamentablemente implica que cada vez los puertos tengan que tener mayores, digamos, esquemas de seguridad, incluso con buzos para tratar de detectar este tipo de situaciones. Next, please. Así que, bueno, yo, yo creo que un poco y sobre todo desde mi perspectiva legal, lo que tenemos que tratar de pensar es, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? lo primero es reconocer una realidad, es decir, en Colombia a veces nos duele tanto el problema que, nos duele tanto que se asocie con nosotros el problema en el exterior que, digamos, tratamos de, o mejor dicho, le duele a uno y uno quisiera que no fuera una realidad, pero no podemos negar esa situación. también yo creo que nos corresponde ahora, digamos, señalar que realmente este es un problema que se ha vuelto regional, dejó de ser un problema de un país y casi que además, digamos, su impacto es a nivel mundial, o sea, tenemos los países donde hay mayor consumo, los países de producción, al final del día, digamos, todo está conectado, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la producción y la exportación incluso ya es un problema digamos regional. Ahora, hay que señalar que no es como muchas veces se ve desde el exterior, no es que todo el país, no es que todo Colombia esté, digamos, influenciado, digamos, de cierta manera por este flagelo. Yo personalmente creo que el problema está más concentrado sobre todo en ciertas áreas con problemas comunes donde hay problemas de seguridad, donde hay presencia de grupos ilegales armados, muchas veces cercano sobre todo a las áreas de frontera, ¿no? Entonces, eso hace que la dinámica del narcotráfico tenga unas particularidades asociadas sobre todo digamos a estas zonas y lo cierto, como lo decía yo ahorita, es que desde el punto de vista portuario y marítimo en general, pues hay unas experiencias que pueden ser capitalizadas para servir en función, digamos, o para estar en función de la posibilidad de incrementar los procedimientos de seguridad asociados a estas operaciones. Así las cosas, digamos que el punto digamos a mostrar ahí es que creo que no obstante desde el punto de vista del incremento de seguridad muchas veces es visto como un gasto, ¿no? Como algo, un costo de la operación. Lo cierto es que hay que entender como lo decía Eric también al principio en su presentación que incrementar la seguridad, que mejorar la seguridad tanto en la navegación como en los esquemas digamos portuarios o en los terminales portuarios, pues puede generar efectos positivos colaterales que deberían poder ser medibles también en términos de eficiencia y otras variables que seguramente influencian el funcionamiento de los puertos. Next please, Ana. Así que bueno, un poco cuál es la respuesta del sector marítimo y cómo el sector marítimo digamos tradicionalmente le ha hecho frente a este tipo de flagelos. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos acompañan hoy pues tienen alguna vinculación con el sector y en ese sentido seguramente han oído hablar de los convenios internacionales particularmente dos que son digamos muy mencionados aparte pues de todas sus implicaciones digamos en la práctica desde el punto de vista del estado de bandera o flag state y del estado rector de puerto, ¿no? De cierta manera digamos estos convenios pues han sido diseñados para lidiar de una parte con los temas de seguridad digamos asociados a la navegación en algunos casos y también para digamos amenazas externas, ¿no? Fundamentalmente el tema de lo que hoy en día en inglés se conoce como el security lo cierto es que pues la industria hoy en día se mueve fundamentalmente digamos a través de estos parámetros que de alguna manera elevan los estándares de seguridad y fijan unos parámetros para las operaciones marítimas podemos hablar por ejemplo del SOLAS del MARPOL hoy en día por ejemplo los buques pues usualmente tienen digamos que estos planes de seguridad que se desarrollan con base fundamentalmente en lo que conocemos como el código IGS o ISM y también digamos que la correlación que existe entre el buque y el puerto de una u otra forma también está guiada en términos de seguridad por la aplicación de los principios del código PBIP o ISPS en inglés de alguna manera eso nos ha dado unos parámetros la industria hoy en día tiene unos parámetros y todo esto apunta cuando uno lo mira no aisladamente es decir cuando uno no mira un convenio otro convenio sino cuando uno mira integralmente digamos los convenios pues se da cuenta que está apuntando fundamentalmente a los parámetros de seguridad integral que se ha vuelto un concepto muy importante entonces yo creo que un poco rescatando las palabras digamos de lo que decía incluso Lisbeth hace algunos momentos creo que hay oportunidades de mejora es decir si bien ya hay unos estándares de industria fundamentalmente establecidos por los convenios internacionales y por los códigos IGS IPVIP lo cierto es que hay oportunidades de mejora y hay entidades por ejemplo organizaciones de carácter internacional que han venido dando muestras de cómo se puede mejorar y sobre todo a nivel regional qué tipo de cosas se pueden hacer en el caso de la OEA pues Lisbeth ya nos lo comentaba no voy a entrar en mucho detalle con ello pero creo que la estrategia de protección marítima pues se ha vuelto una digamos que una herramienta interesante para que los países puedan identificar amenazas desde una perspectiva fundamentalmente interinstitucional tratar de detectar digamos antes de que ocurra cuáles son esos tipos de amenazas que pueden ocurrir cuáles son las brechas digamos que pueden existir también a nivel digamos de interno de los gobiernos etcétera y también digamos cuáles son las funciones que pueden donde puede haber duplicidad en relación digamos con el funcionamiento interno de las entidades y creo que este tipo de estrategias le hacen mucho bien a nuestra región porque de alguna manera también nos permite particularizar el caso concreto es decir señalar o entender un poco cuáles pueden ser las necesidades de cada país porque si bien tenemos unas necesidades como región y ahí creo que puede haber unos vasos comunicantes ejemplo el narcotráfico pues al final del día es una lucha como lo decía yo ahorita común de la región lo cierto es que creo que también estamos llamados a repensar el tema desde una perspectiva regional y también local y en ese sentido creo que las estrategias de protección diseñadas por ejemplo por la OEA están siendo un paso adelante más allá de los estándares que como ya veíamos tiene el sector de alguna manera muy bien planteados Next Hannah please así que bueno más allá de esos estándares es decir si miramos un poco más allá incluso de lo que son los estándares que puedan ser planteados por organizaciones internacionales yo creo que este espacio también está aquí para que reflexionemos sobre qué podemos hacer internamente cada uno de nosotros llámese terminal llámese exportador independientemente del rol que tenga entonces yo creo que allí digamos hay un llamado general y como lo decía Lisbeth y creo que creo que Cristina también varias personas el día de hoy este es un trabajo fundamentalmente de equipo o sea aquí yo creo que esto es encontrar la manera de todos cooperar porque el problema es que la seguridad de una operación que es un poco como como de weakest link el eslabón más débil en últimas puede ser la cadena de ingreso que afecte todo un conglomerado de personas en ese sentido creo que hay oportunidades de mejora por ejemplo en los procedimientos adicionales de seguridad mayores inspecciones es algo que por ejemplo ciertos terminales en Colombia están aplicando precisamente para garantizar mayores estándares de seguridad la revisión constante de los planes de seguridad ship security plan y de los otros procedimientos de seguridad y algo que termina siendo fundamental y yo creo que no se le pone suficiente atención a veces no digo que en todos los casos pero creo que es algo en donde se puede mejorar es el tema de la coordinación de roles y la comunicación sobre todo cuando estamos hablando de la interfaz buque puerto y de la presencia del buque en el terminal creo que hay muchas cosas por mejorar digamos en la práctica desde el punto de vista de digamos del detalle de la operación y sobre todo teniendo en cuenta por ejemplo el alto nivel de rotación que muchas veces tienen personales como estibadores etcétera gente que está digamos accediendo al buque que está teniendo de una u otra forma digamos que algún rol en la operación que viene de tierra pero que participa en la operación digamos que se está dando en el buque yo creo que allí hay no solamente oportunidades para mejorar desde el punto de vista de la coordinación los roles la identificación de la persona y digamos como ese seguimiento y la trazabilidad que se tiene de toda la operación por supuesto el tema de escáneres y otros elementos tecnológicos que cada vez son más importantes creo también en Colombia por ejemplo tenemos la figura del reglamento técnico de operación de los terminales al cual se supone una vez el buque entra o cualquier usuario digamos en principio pues debe respetar debe cumplir lo cierto es que pues de alguna manera creo que deberíamos hacer unos ejercicios más dinámicos de revisión de los reglamentos sobre todo desde el punto de vista de las amenazas porque creo que allí hay un campo para mejorar creo también que hay que estar muy pendiente de iniciativas nacionales o regionales que puedan ser digamos replicables o respecto a las cuales se puedan establecer parámetros digamos también para hacer cuestiones similares en otros países como por ejemplo CSI Container Shipping Initiative en Estados Unidos creo que marcan unas pautas de lo que podría llegar a ser otro tipo de iniciativas similares en otras regiones del mundo Next please Hannah please y acá he llegado al punto que para mí es el centro de mi presentación ya terminando porque el tiempo se me pasó muy rápido pero lo cierto es que creo que hay que reflexionar también sobre un tema y es que puedo hacer como una buena práctica de seguridad pero además pensando en la cadena logística es decir cómo incrementamos los niveles de seguridad desde una perspectiva no del puerto no del buque sino a nivel logístico es decir desde el punto de vista de los distintos actores precisamente porque como lo decía yo ahorita en la lucha contra el crimen digamos sobre todo el crimen que afecta el comercio lícito es muy importante tener en español decimos como la pirinola creo que en inglés es como spinning no sé ahora le preguntamos a Hannah a ver cómo es el nombre pero lo cierto es que en español tenemos esto de la pirinola que es un jueguito en donde al final puede caer la pirinola dicen todos ponen yo creo que aquí nos toca el todos ponen es decir todo el mundo debería poder participar y debería aportar en función del incremento de la seguridad y es ahí donde yo creo que hay una oportunidad para generar estos códigos de buenas prácticas más allá de lo que me pide la norma más allá de si estoy pendiente de cumplir únicamente para la visita del oficial que va a hacer la revisión digamos de los planes de seguridad no yo creo que hay digamos que llevar el tema a otro nivel si realmente se esperan resultados y por supuesto en lo normativo y en lo legal creo que pues hay contratos y hay herramientas contractuales que se pueden utilizar primero desde el punto de vista de las cláusulas modelo hay que tener en cuenta muchas veces por ejemplo las cláusulas modelo que se utilizan desde el punto de vista de los contratos de fletamiento las implicaciones que tienen en toma de medida y demás muchas veces por ejemplo para los fletadores las personas que están fletando los buques igualmente también la posibilidad de incluir riders en los contratos de fletamiento que de alguna manera diseñan una operación a la medida de las necesidades y a la medida de la seguridad yo como abogado he tenido la oportunidad de participar algunas veces diseñando digamos que este tipo de cláusulas y se vuelve un ejercicio interesante si pensamos en función de la necesidad puntual de ese terminal o de esa zona donde está el terminal y creo entonces que cuando lo pensamos sobre todo desde la perspectiva del terminal portuario los contratos con proveedores usuarios y otros interlocutores se vuelven una herramienta importante para generar buenas prácticas en torno a la seguridad como digo ya no pensando en la seguridad de mi negocio sino pensando en la seguridad de la cadena logística desde una perspectiva integral next y ya para terminar quería dejarlos aquí con una idea yo creo que este se entiende en inglés y en español cierto se puede entender en cualquier idioma y es este meme cuando te aprovechas de un vacío legal que nos hace reír un poco por aquello de que el gato está donde están prohibidos los perros bueno al final yo creo que no debemos esperar a una prohibición yo creo que no debemos esperar a una norma sino que podemos pensar la seguridad de una manera más holística de una manera más integral y podemos tratar de actuar mancomunadamente para generar estrategias sobre todo yo creo que hay que pensar en estos códigos de buenas prácticas más allá del rol o camiseta que yo tenga así que con esto next Ana quisiera cerrar simplemente agradeciendo dejando unas conclusiones creo que no es bueno cerrarnos a reconocer la realidad por el contrario hay que reconocerla abogar por un sector marítimo portuario y portuario más coordinado y más seguro buscar cómo nutrimos a nivel regional creo que en eso Colombia puede aportar mucho en materia de lucha contra el narcotráfico mirar cuáles pueden ser los escenarios contractuales críticos en relación con los cuales podemos aportar cuáles son las lecciones del sector marítimo para toda la cadena sobre todo pensando en la implementación voluntaria de buenas prácticas pensemos un poco cuando en nuestras casas hacemos cosas no porque nos toque no porque nos lo exija una norma sino porque creemos que es la mejor manera de conseguir un resultado y en ese sentido creo que es muy importante recordar aquel viejo adagio que utilizamos mucho en español prevenir siempre va a ser mejor que lamentar y sobre todo en actos de terrorismo y de narcotráfico que suelen tener implicaciones muy costosas creo que es muy importante poder aportar desde la prevención no solamente con lo que ya existe a nivel de flat state y demás sino digamos desde el punto de vista de cómo cada uno de nosotros aporta la realidad del negocio con esto cierro y le agradezco nuevamente a Hannah y a todos los miembros del equipo de COPE por la invitación gracias 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 thank you so much Javier and thank you to all of our participants today for their involvement in providing such wonderful insight on all of these very important topics now that all of our Se han documentado y recibirán respuestas Y disponible en el sitio COPE Con una grabación y un resumen de todo el seminario en línea Enviaré un correo electrónico cuando todo esté publicado Al sitio donde puedes encontrar todos esos materiales si no pudiste enviar tus preguntas al buzón de chat Y usted Si usted tiene alguna pregunta para enviar, por favor, envíemelas por correo electrónico Que puede localizar en la casilla de chat Y si no, he enviado muchos correos electrónicos invitando al seminario web Así que deberías responderme O a Sofie Banis, como fomentar la colaboración, la apertura y el diálogo sobre la seguridad marítima COPE intenta encontrar respuestas Y también alentando y promoviendo los debates esenciales para lograrlo Con el fin de este seminario en línea Nuestro objetivo es continuar estos debates Nuestro objetivo es encontrar resultados concretos que podamos perseguir con ayuda de COPE Y a todos sus miembros que podamos Todos los participantes recibirán un correo electrónico mío más tarde En ese correo electrónico, daré instrucciones para enviar las preguntas Si has tenido problemas para hacerlo utilizando el cuadro de chat Y también compartiré cómo puedes unirte a COPE en el futuro Y acciones presentes Si desea unirse a E intentar encontrar respuestas a cualquiera de los problemas de los que se ha hablado hoy Por favor, responda a ese correo electrónico Así que puedo darle más detalles sobre cómo participar Y, una vez más, les rogamos que sigan en contacto con nosotros Envíe más preguntas o comentarios por correo electrónico Y, una vez más, quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy Por compartir su tiempo y sus conocimientos El Centro de Política y Economía de los Océanos está muy agradecido por su disposición a participar en importantes debates Y anticiparse a las próximas empresas Quiero volver a darle el micrófono a Eric de Wiki Solo para hacer unos últimos comentarios Solo quería decir que el grupo de oradores ha sido excelente Además, cuenta con un grupo de personas de primera categoría que comparten sus ideas y experiencias Y, creo, su afán por trabajar juntos Creo que, cuando examinamos de verdad las tensiones mundiales Lo es, por lo tanto A favor de ignorar la colaboración Y creo que la diplomacia y la disminución de la hostilidad son absolutamente cruciales Pero que gente como tú participe en los debates Y creo que el principal objetivo de COPE era ofrecer un espacio a personas de diversos ámbitos e industrias Y los ciudadanos pueden participar en la elaboración de las futuras políticas Porque la política afecta a todos Debemos respetar a todos los seres vivos de este planeta y Y creo que es una gran manera de progresar con estas oportunidades Y, y lo soy Soy Creo que tenemos suerte de contar con un grupo tan diverso de individuos Ya sabes, representando al comercio Y representando a las personas que han conducido los barcos Y conoces a los abogados Y conoces al líder del grupo OVS ¿Qué grupo de gente tan increíble? Javier solo necesito informarte Estoy tan orgullosa de ti por organizar esto y Y también Hanna Los dos habéis trabajado muy duro Y podemos entrar y charlar E informarle de lo que pensamos Pero la organización necesaria para ello es realmente impresionante Como decimos en el transporte marítimo Para ti es simplemente una tarea increíble Asombrosa Y a todos los demás Gracias por creer en COPE Y cómo progresará en el futuro Solo quiero recordarles a todos Les pertenece Te pertenece para que la utilices Cógelo Y cógelo Ya que nosotros Siempre le daremos los recursos necesarios para tener éxito Plataforma de éxito para que todos creen el cambio y Y espero que todos ustedes puedan hacerlo en el futuro Gracias a todos